y entonces que como estaban parceros y parceritas bien ellos nuevamente al canal soy linajes play y bueno día de hoy pues como ya saben estamos estrenando hunter y también skins de nuevos personajes y hoy les quiero pues mostrar unas partidas que salieron ahí con los amigazos unas partidas que me salieron el día de hoy con el nuevo hunter y las skins y pues quiero mostrárselas para que ustedes vean un poco cómo está la skin preciosa y bueno pues vamos a arrancar así que comenzamos así miren estas las bueno salió la del torero aquí está bueno miren la skin del man este se ve como es como muy chiquitico más de lo normal no ustedes como lo ven se me hace que se ve súper chiquitico bueno mírenlo a ese hoy ahí se la llevo rocié se ve como rara no sé como más chiquitita es como a este empezó a echar el cum que llaman ustedes bueno le taponió la ventana ay mi amor pero cómo te vas a llevar ese paletazo así de ingenuo papá ahí va ahí va ahí va con su joroba con el cómo se llama ahí va ahí va ahí va con él y con el gemelo si ames diabólico tome 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 uy ahí la va la doctorcita corriendo por su vida pues qué dicen ustedes qué opinan esta es la skin que salió del nuevo personaje el hombre le está haciendo bastante bien ahí se la trajo o de su pinche madre mírenlo vamos a ver cómo carga animación de carga bueno normal yo no sé ustedes yo veo o es que cambiaron la repetición o bueno no sé porque el modo de repetición ahora se ve como más como lo ven ustedes no era una idea pero bueno disparando cum a por lo que el gasolinero también le llaman no bueno aquí viene nuestra amiga torera y este es el momento fatídico donde el amigo se queda pues lastimosamente se quedó sin y acá llegando no falta no falta el que llega a hacerle ahí el amigo se quedó sin internet lastimosamente este es lo único lo único que ha habido y pues bueno mientras lo mientras está ahí como la que habla el man miren miren los detallitos mirenlo ahí ahí está para qué pues obviamente ojalá y le salgan o si les gusta de mover pues una skin si pues que te dijera no me mata la verdad pero ahí está para los que quieran una mirada al nuevo cazador y su skin rango ese como pueden dar ahí como que medio reacción o como se pueden dar cuenta pues la pierna e izquierda tiene como el vestido de su amada hermana incesto no lo sé dime tú philip creo que es que se llama este vato aquí están de salir las otras de skins estamos contra un bicharraco ahí está la torera y mi amigo linajes y la doctora entonces miren la de la bar mate definitivamente torero donde dejaste a tu toro ahí está revolviendo sus cosas y bueno creo que la perfora acá ya está ya tenemos estamos en problemas mi amigo no les quiero mostrar como tal el gameplay sino quiero que ustedes miren las esquinas lo bonitas que estuve que están o no ésta tiene como rufla de los ex men unos cachumbitos blancos que parece torera mientras tanto aquí a mí me están dando en la madre señores en la madre hay en la madre por revare me salto me la daba nada me la rompió y buena de miren la del acorde y parece una doctora no pero pues no es la coordinadora it's a coordinador a ver cuando termine su máquina en en la estar chila su faldita miren como la pistola ya tiene un accesorio no a bueno pero es esencia ahí está el acorde y la verme bueno ahí está pues haciendo sus maquinitas a ver cómo se desenvuelve el acorde en mi abajo en lo caja de comentarios qué tal les parecieron estas nuevas skins les gustó o no les gustó prefieren esperar a las de halloween los leo barceros por redave ay 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 ahí está la de la cordy ahí está la de la barmaid pásame la botella y pues el hunde campeando a la pobrecilla y va y va y va y va ay 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 cordy cordy no pero entonces ya que estaba haciendo que estuvo haciendo por dios que estuvo haciendo esta pérfuga nos estaba curando dios mío pero que hiciste ay 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 se vino por mí no 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 llame que me pegué la enredada de la vida pero la enredada de la vida me asuste corre 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 cantaron en la cordillera no se levantó porque la barmaid haciendo maquino maquinongas ay 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 creo que yo ahí ya caigo y ya muero no corre lineajito por favor corre lineajito no te vas a dejar no te vayas por ver curviar 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 pero ojo con la salta o con la salta o con la salta o con la saltada que están haciendo estos cuidado we y como no se va a estallar ahí la pepa a veces estaban era como cura a ella la torera en en la de la torera tiene un moño azul en un moño como como azul aguamarina no en la parte de atrás sus cachumbo lo que ya habíamos visto unas sombreras bien curioso o sea tengo más nalgas yo no es que pasa a los de en la contextura de ellos es por allá por rebe el unidad me quiere muerto ay se me va el internet a más piedra no jodas no miren eso chao quedó solo la cordicita solo la cordy miren la miren la cordy ay cordy qué pasó ahí tiene como un moñito bacano en la espalda si se dan cuenta está chévere ese moñito está chévere digamos que a mi modo o mi o mi opinión personal me gusta más la skin de la cordy que la de la bar me me gusta más a mí ay se la no y claro a mí me gusta más literal me gusta más es que esta no parece nena usted es se ve como extraña la verdad cambio esta sí se ve como más femenina no bueno si van a joder ay 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 si van a joder porque un personaje se vea femenino pues también juegan porque una personaje se vea masculino no porque tiene ojito cara de niña pero ni tiene cuerpo ni tiene corazón creo que le habían hecho en la presentación le habían mostrado más no cosa que no pasó corre ay 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 no 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 esto ya está baila bueno ya saben déjenme en los comentarios qué tal les parece se hicieron estas skins y le meten la fuerza del ánimo o no y pues creo que aquí nuestra amiga para que se escapa o qué es que creen se escapa o no la veo complicada a no ser que caiga cerca porque creo que alabarme y no la ha sentado bueno no la tumba a no ser que caiga cerca a la escotilla veo se rindió bueno parceros espero que les haya gustado cuídense mucho y suerte pues parcero chao chao no 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 no